Hola, soy el misterio de Jesús, de ese millón de libros, de allá en el templo. Les damos 15 minutos de meditación, como pidió la Santísima Virgen de Fátima, meditar en un misterio hermosario durante 15 minutos, para cumplir con la preparación de los cinco primeros sábados del mes. Nuestro Señor perdido y allá en el templo. Tres días, la Santísima Virgen, buscaba al Número de Dios, junto a San José. En el primer momento, la Virgen se percata que no está con ella. Recordamos que se hace un censo, van a acudir al censo, y en la caravana, mientras que caminan, la Virgen pierde de vista al Niño Dios. Pero ella, piensa, que está con su esposo, San José. Y cuando lo encuentra, San José, pregunta, ¿dónde está Jesús? San José, pensaba que estaba con la Virgen, y se dan cuenta, que el Niño de Dios, ya estaba con ellos. Pero, San José, y la Virgen, por supuesto que no pierden la esperanza. ¿Qué dolor cuando Dios parece estar con el Niño? Tres días. Tres días se fueron interminables. Tres noches de dolor, de incertidumbre. Pero el corazón vigila, en la Virgen y San José. ¿Cuántas veces nuestro Señor permite la oscuridad, la incertidumbre? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Y pedimos al misterio, justamente, buscar la voluntad de Dios en mi vida, en todas las cosas. Tres días, significan esas largas y pesadas cruces de nuestra vida. Y la Virgen, cuando va al templo, después de tres días, le manifiesta a nuestro Señor su don. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Tu Padre y yo, angustiados, te buscamos. ¡Qué dolor la de esta Señora! ¿Y qué hacer en el dolor? La confianza. Nada más que la confianza. ¿Qué hizo la Virgen, qué hizo San José? Esperó. Esperaron contra toda esperanza. Buscaban donde estaba la línea de Dios y no la encontraban. Pero tenían fe. ¿Qué debo hacer, Señor, cuando tú te ocultes? Buscaban. Continuaban. Perseveraban. No daban. Y preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer? Arrojarme a los brazos de Dios. Pedir que se cumpla en mi vida su voluntad. Que no se cumplan mis planes, sino los planes de Dios. Que no quiera que ocurra mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Que no pase como yo quiera, sino lo que tú quieras. Señor, no te veo. No te escucho. ¿Dónde estás? Y sin embargo, ¿no sabías que debo dedicarme a las cosas de mi Padre? Esa fue la respuesta del niño de Dios a la Virgen. Pero acaso, ¿no sabías que debe dedicarme a las cosas de mi Padre? Y la Virgen, con docilidad, con humedad, guardaba todo esto en su corazón, meditándolo, así dice la Escritura. Dios, como Padre Inés, tiene que darnos su remedio. Y el remedio muchas veces sabe mal, gusta mal, duele. Pero sabe que después del dolor, viene la salud. Y así obra con nosotros. Amén. Esperar, confiar. Vivir al ritmo de la providencia. El día a día. La matrimonía del día a día es lo que nos santifica. ¿Qué pasará mañana? El mañana es de Dios. El hoy es amado. Pedir que seamos comunes. Curar nuestro orgullo. Dios permite la solidaridad también para probar cuánto confiamos. Cuánto ponemos de nosotros mismos. Y cuánto dejamos a Dios obrar. nunca desaparece nuestro Señor sino que ahí se esconde nunca nos abandona solo nosotros que lo abandonamos y todo es para purificarnos purificar nuestra fe nuestra perseverancia Señor, no entiendo pero debemos ir caminando a veces no nos debe no debemos entenderlo todo no nos incumbe Dios trabaja en nuestra alma muchas veces en secreto no tenemos por qué saberlo todo muchas veces lo que ocurre en nuestra vida es el secreto del Rey el secreto de Dios pero sabemos que el fin es el mismo encontrarlo al mismo cuando San José y la Virgen lo encontramos Dios mío estoy tan persuadido de que eláis sobre todo lo que en vos esperan y de que nada puede faltar a quien de vos aguarda todas las cosas que he resuelto que he resuelto vivir en adelante sin cuidados descargando sobre vos todas mis inquietudes más yo dormiré en paz y descansaré porque tú oh Señor y solo tú has asegurado mi esperanza los hombres pueden despojarme de los bienes y de la reputación las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de ser vivos yo mismo puedo perder vuestra gracia por el pecado pero no perderé mi esperanza la conservaré hasta el último instante de mi vida y serán inútiles todos los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancarme a dormiré y descansaré en paz que otros esperen su felicidad de su riqueza o de sus talentos que se apoyen sobre la inocencia de su vida o sobre el rigor de su penitencia o sobre el número de sus buenas obras o sobre el fervor de sus oraciones en cuanto a mí Señor toda mi confianza es mi confianza misma porque tú Señor solo tú has asegurado mi esperanza a nadie engañó esta confianza ninguno de los que han esperado en el Señor ha quedado frustrado en su confianza por tanto estoy seguro de que seré eternamente feliz porque firmemente espero salvo y porque de vos oh Dios mío es de quien lo espero en ti esperé el Señor y jamás seré confundido bien conozco ah demasiado lo conozco que soy frágil y inconstante sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme he visto caros afos del cielo y las columnas del firmamento pero nada de esto puede atarar mientras mientras mantenga firme mi esperanza me conservaré acubierto de todas las carnidades y estoy seguro de esperar siempre porque espero igualmente esta invariaja esperanza en fin estoy seguro de que no puedo esperar con exceso de vos y de que conseguiré todo lo que hubiera esperado de vos así espero que me sostendréis en las más rápidas y resbaladizas pendientes que me fortaleceréis contra los más violentos asaltos y que haréis triunfar mi flaqueza sobre mis más formidables enemigos espero que me amareis siempre y que yo os amaré sin interrupción y para llevar de una vez toda mi esperanza tan lejos como puedo llevarla os espero a vos mismo de vos mismo oh que adormiros para el tiempo y para la eternidad amén Dios te salve María bien gracias Señor contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios estoy con nosotros los pecadores ahora que nos despedimos de tu vientre pura prono y santa dénidre pudiñe el vicio y el vicio y el vicio y el vicio y el vicio por el vicio concedernos pobres con su pues en los nombre de Dios perfectamente es el cuerpo y santa trate cautic que el gloria sabían la María santa vida y entre chas y un a presentidad y triste y el et 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 per l'in Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo